Cariño, ¿verdad? Sí, o sea, ¿no? Sí. Oye. ¿Qué les digo? Que este par de espositos nos traen material de primera. Pues ayer te contábamos sobre uno de los motivos por el cual el intérprete de Dime Cómo Quieres acabó hospitalizado. Y es que se ha armado una tremenda bomba. Han puesto en duda toda la relación que vemos en pantalla. O bueno, más dudas de las que ya hay. Y bien sabemos, gracias a los memes y a los mismísimos Nodal y Ángela que son los protagonistas de su propia serie de drama donde la víctima es nada más y nada menos que Kazoo e Indy. Y ahora también arrastran a sus familias. Pues ya a estas alturas debes haber escuchado el tremendo exitazo de Pepe Aguilar dedicándole una pero bien buena a su yerno. Y pa' tu suerte ahora está contigo. Que les vaya bien. Tal vez no es perfecta, pero te aseguro que sabe querer. Te bastaron rosas pa' que mi orgullosa cayera a tus pies. Y de frente... Ay, ay, ay. Porque el drama entre la familia Nodal y Ángela siempre está a la orden del día. Ahora viene este jugoso chismecito. Y es que presuntamente ya hay un motivo de la discusión entre los esposos. Pues para nadie es sorpresa que Cristi Nodal, la mamá de Cristian, tiene cierta o muchísimas preferencias hacia Kazoo. Porque a pesar de que hace meses que se separaron la parejita del 2022, la señora como abuelita buena onda sigue subiendo fotos de su nieta con su mami. Y es que aunque no se sabe a ciencia cierta, porque aquí no somos científicas de la ciencia, pero sí somos científicas del chismecín. Se dice que Angelita habría puesto contra las cuerdas a Nodal después de que este habría asistido al cumpleaños de su hija. La presión para limitar el hablar de su ex ya habría salido de su alcance porque ahora su mamá sería su malestar. La ex-suegra y la nena trampa se llevan bien. ¿Y por qué? Pues para empezar, la abuelita fue la primera a entregar el grito de alegría y compartir en la red rosada lo feliz que estaba de que tendría una nueva nieta. La describió como una mujer divina y auténtica. Y hasta le dijo, ¿Sabes cuánto te queremos, Julieta? ¡Ajá! Vemos a la suegris todavía siguiendo a la Juli en la red rosita. ¿Será que con Angelita ha hecho igual? No, nada de nada. La mamá de Nodal no ha subido ni los bocaditos de la boda de su hijo. Aunque la cantante quiera quebrar, romper, extinguir la relación de su suegra con la ex-pareja de Nodal parece que no podrá. Porque la suegris está bien contenta con su nietecita. ¿Será que si se embaraza ya le darán prioridad? No sabemos. Pero con lo palomita y risueña que es la veinteañera, todo puede pasar. Y aquí estamos para traerte tu telenovela favorita. Titulada, La historia luego de dos novias. Una bebé, un suegro molesto y una suegra que le cae mejor la ex que tú. Muy largo, ¿verdad? Mejor la fan de tu relación. Así o más resumida. Te veo en el siguiente video. Chao.